Tercera jornada de la feria Cebisama, es momento quizá de hacer balance ya y una de las firmas que más contenta está en estos instantes es la del grupo Intermatex, en concreto la de Ana Gil, en este caso también hablando con Hugo Beltrán. Os quería preguntar, hola que tal ante todo. Hola que tal. Os quería preguntar precisamente por eso, porque la satisfacción es mucha en este tercer día ya, que como digo se puede hacer un mínimo balance, de que la feria al parecer está yendo muy bien. Pues sí, la verdad es que esta Cebisama, como en los antiguos tiempos en toda su esplendor, nos han visitado muchísimos clientes, nuevos clientes, les está gustando mucho la nueva gama, también hemos introducido una nueva marca y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Nosotros estamos también muy contentos y estamos dando fe porque es un flujo continuo de gente el que pasa por aquí, por el grupo Intermatex. Entonces, cuéntanos Hugo, en qué consiste un poco, hablábamos también de una nueva marca, Esentia, háblanos un poquito también con detalle de esta nueva marca. Exacto, sí, buenos días. Como os decía Ana, introducimos varios conceptos en esta Cebisama y uno de ellos es una nueva marca. Una nueva marca que se llama Esentia, como podéis ver, y es una nueva marca para presentar un nuevo producto dentro del grupo Intermatex. El producto se trata de piedra, de un nuevo concepto decorativo con la piedra. Aprovechando nuestro conocimiento tecnológico con el mosaico, hemos querido introducirlo de alguna manera en la piedra como concepto decorativo. Y para eso se ha desarrollado una nueva marca y aunque hay muchas más novedades. Aparte, Hugo, vemos también algo de la serie antiga, si no me equivoco, que también tenemos aquí justo detrás de vosotros, que también está causando un revuelo especial, porque es muy llamativo el producto. Sí, exacto. Es uno de nuestros nuevos mosaicos para reforzar nuestra ya amplia gama de mosaico. En este caso nos hemos ido a un vidrio prensado, que es novedoso para nosotros, porque nosotros siempre trabajamos el 8 milímetros y este se trata de un 4 milímetros. Y es para poner tecnológicamente el concepto y la tendencia del mosaico hidráulico y también con un ambiente incluso que podemos retroceder a los romanos para introducirlo en el mosaico. Es útil tanto para suelo y para pared, lo cual es un concepto nuevo para nosotros. Como yo te decía, nuestros mosaicos son de 8 milímetros solo para pared y este es un concepto nuevo para nosotros. Pues Hugo, Ana, esta es una de las muchas propuestas que pueden verse en vuestro stand. Como hay tantas zonas que visitar, si queréis lo dejamos aquí y nos trasladamos a otra zona y nos vais explicando. Gracias.